Hola Buenas noches amigos treneros, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas Estamos en el paso nivel de calle Virgen de Luján, en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos Amigos, hoy martes 9 de mayo del año 2023 Esperando una formación de riquiza cargas provenientes desde el norte con cargas justamente amigos Ahora va a mejorar mucho Va a mejorar mucho Porque la alcantariza, la famosa alcantariza La famosa alcantariza, la famosa alcantariza La famosa alcantariza, amigos treneros De primera avenida, primera mayo, casi primera avenida, casi primera mayo Y las vías están siendo reparadas Nuevos amigos, se han sacado el shenga que tenía esa alcantariza Y le han puesto de cemento premoldeado Todo espectacular ¡Suscríbete! 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 Locomotora 7900 Con un cargado de piedra proveniente de Curitucos Tía Corrientes, amigos Como les decía, se han reparado Se hicieron prácticamente nueva a la alcantarilla Así que ahora los trenes, las formaciones van a pasar No van a tener que disminuir la velocidad casi a cero Para volver a arrancar en esta pendiente, amigos Así que ahora va a ser mucho más ágil el brazo por ahí Después de tanto tiempo de haber reclamado Por distintos medios, desde este canal Desde el canal de los amigos de trenes de Entre Ríos Bueno, mucho, mucho hemos reclamado Bueno, hoy se ha logrado, amigos La alcantarilla nueva Así que ya van, pueden Ya está el video subidito por ahí Así que pueden pasar a verlo, amigos Bueno, amigos treneros Muchas gracias Hasta el próximo Chau, chau